¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Espero que estén pasando de maravilla. Y estamos de nuevo en So Far On Destroyer. Bien. Vamos a ir a acá. Donde podemos abrir nuestro paquetazo gratis. De cartitas, a ver cuáles vienen. Ok, dinero. Toma de sabiduría. Positivo. Ají, de calamidad. Hubiera preferido otra. Vamos a abrir también. Monedas. Suero de poder. Puma de indio. Y tweak por ají de buenas. Si la uso, la he estado mejorando. Así que conviene. Y vamos a seguir mi historia. Estuve jugando unas cuantas partidas. Yo voy aquí. ¿Qué me decía? Creo que tenía que jugar otra vez. Contra uno contra uno. Ah, ya. Pero yo era vegano. A ver, contra quién vamos. Vi que se pueden pasar otra vez los niveles. Pero va subiendo la dificultad y te van cambiando el botín o algo así. Es lo que estaba viendo apenas que jugué. Así que le voy a jugar para poder seguir subiendo el nivel un poco más. Y no quedarme tan aturado. Cuando juegas contra otra persona. Así que está bien. A ver, a ver. Aquí. De otra de mis cartas más o menos favoritas de esta. ¿Eh? Porque sube de nivel. Bueno, o sea, de poder. Así es. Ya empieza un poquito y ya tiene más 20. O sea, tenemos que hacer que quede vivo. ¿Eh? Y ayuda un montón. Pero lo malo es que lleva muy poco. Muy poco y mal. No sé si la tiene. Y tal vez salgo mal día. No, es la otra. La otra que también es así. No es tan bueno. O sea, no recuerdo como se llama. No se me mata o va a aparecer. Y ya. Como ya tengo un poquito más de cartas. Ya me llevan para el filo de mazano. Ah, no. Sí, salí. Salí. Es de mis cartas favoritas. O sea, los. Pero lo malo es que. Dura muy poco. Bien. Ya mataron mi tanque. De otra vamos a esperar que ya más. No sé si poner a Aik. Están de las muchas lunas. ¿Qué les vas a poner? Hasta aquí has llorado. El niño nuevo será un hacha con el teléfono. Pero es hora de cambiar las tornas. Parece que esta de las muchas lunas lo va a dar todo niño nuevo. Mátale. Batalla final. Ah, bueno. Me empiezo a varios. Están de las lunas. 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 ¡Pobretito! Aquí vamos a poner la mitad Y esta Gidita va a mirar Ah, es que se la bombardean Ah, tiene el video este, ¿no? El video Se lo ponen acá, para que pongan algo más Poder vencerla ¡Pint! Otra posea la 짓 Acaparan la mitad ¡Pint! 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 ¡Señor, mira! ¡Señor, mira! que sale la bandida ya va listo ya va listo están victoria, no vean que va a terminar toda la historia es muy poco ok indian, parece que estás llegando a la cárcel ¿cómo puede que esto suceda? pensé que era muy bueno estar en el teléfono, pero este nuevo niño me pone a shame nunca he visto a alguien pegar una nueva app como esa y masterla tan rápidamente entonces, ¿qué hacemos ahora? no, es solo el principio creo que todavía tenemos que tapar el nuevo niño básicamente dice que soy una riata bueno, no, la neta no ok ah, yo quería salir la bandida no, no, se va a abrir otro no 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 A ver Aquí es donde vamos a adquirir Más cartas Ahora es De tener intruso Kenny Cyborg Te destruirá Negativo Kenny Cyborg He traído a este humano Ahoraב�ino a la otra época para matarte Estúpido Survot No puedes matar a a un sable Prate de morir Kip entre 구 Kip entre Di J responsibilities Más va a ser Kip entre Womb una Dame launching y tal vez no me va a dar una carta que ay dios es el trato, que cure ¿no? ahí sería la 1, cure las tropas y por qué no puedo... este... ahí tenemos 40 es bueno, pero es muy bien y ya me matamos ah, ya llegamos... empezaré con mi carta de más poder, se prepara de morir poderes astronauta, hoy final acelera su oleado más cercano al líder durante 4 años ok jajaja, maldito no lo veo eso bueno, matamos por mí ah, ya, no te vamos a poder vamos a ver si podemos sacar la mano a alguien un nuevo asomata seguido hablando de las pingas yo voy a hacer un pequeño mira el chat de grupo, es cierto, que... que... ha entrado... apenas No vaqueras, o sea, ya estamos en otra Bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake, dale like, compartir Suscribirse a tipo cosillas si es que les gustó No olviden comentar que lo que más me gusta Y bueno, que estén de maravilla, adiós Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau